Desde este momento, en 101.5 FM, en simultáneo con Canal 8 HD, Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo XXI FM. Buenos días, amigas, amigos, muy bienvenidos a todos. Aquí estamos comenzando esta mañana de martes ya, en esta recta final. Ya estamos, a poquitos días nada más, de las elecciones nacionales. Por supuesto que es una semana, una víspera de mucha expectativa para saber qué es lo que efectivamente va a suceder el próximo domingo, cuando todos los uruguayos debamos concurrir a las urnas para sufragar, para brindar o aportar nuestro voto a los distintos candidatos, partidos y fórmulas para elegir presidente y vicepresidenta, en el caso de que se alcance la mayoría del 50 más 1. También, por supuesto, a nuestros representantes parlamentarios, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Nosotros, como todos los días, estamos compartiendo hasta las 8 de la mañana las noticias en la Siglo. En esta jornada con niebla, 8 grados, 8 décimas de temperatura, vientos del este y noreste a 9 kilómetros en la hora, 1016,7 hectopascales en la presión atmosférica, 100% la humedad y la visibilidad, bueno, ya es un poco mayor a esta hora. La última observación del INUMED fue a las 6 de la mañana, pero ahora ya no tenemos 60 metros, tenemos bastante más. Para hoy, la mínima 8, la máxima 23, estará algo nuboso, nuboso por la mañana, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas hacia la tarde-noche. Mañana miércoles 23, 10 de mínima, 24 de máxima, cubierto nuboso con periodos de algo nuboso, probables precipitaciones hacia la tarde-noche, algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones. El jueves 24, 10 de mínima, 25 de máxima, claro y algo nuboso por la mañana, nuboso con periodos de cubierto hacia la tarde-noche, según prevé el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para comenzar el Día Informado, Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI, siempre juntos. Comenzamos hoy con la diaria que dice protestas e incertidumbre en Bolivia tras recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales. La oposición dijo que no reconocerá los resultados parciales que dan a Evo Morales la victoria en primera vuelta. Carlos Moreira reunió a sus seguidores y anunció que intentará la reelección. Colonia, no hubo quórum en la Junta Departamental para tratar destitución de Carlos Moreira. Cifra, la intención de voto del Frente Amplio creció 5 puntos porcentuales y la del Partido Nacional cayó 1 punto. Según Jorge Larrañaga, el domingo no solo se plebiscita su reforma, sino que se votará contra la cultura del abuso. Excedador del FA, denuncia que Camioneta de Cabildo Abierto hace propaganda con marchas militares. Ernesto Talvi, del Partido Colorado, le aseguraría gobernabilidad al FA, pero a cambio de sensatez. El abuso de los antibióticos y la carnicería de la diversidad microbiana. En el FA, creen que la situación en Chile responde a inequidades acumuladas. Las diferencias sociales terminan a veces reventando, dijo Daniel Martínez. Se extendió el toque de queda en Chile por tercer día. Sebastián Piñera citó una reunión a dirigentes de todos los partidos para buscar una salida política a la crisis. Se actualizó el portal Derechos del Estudiante para incluir a jóvenes de UTU y habilitar denuncias anónimas. El límite de la uruguayofilia argentina. El jueves, Gustavo Sala presenta Casi Uruguayo. Otras noticias de la diaria Hoy, la fórmula del Frente Amplio se reunió con el presidente Tabaré Vázquez. Según Daniel Martínez, en el centro de intercambio fue la experiencia personal del mandatario. Argentina, Macri ya es parte de la historia, aseguró Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos. El postulante peronista le pidió al actual mandatario que si pierde, no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar. Benjamín Netanyahu renunció a la posibilidad de formar un nuevo gobierno en Israel. El presidente le trasladará el encargo al centrista Benny Gantz. Chile arde, mujeres reprimidas y golpeadas. ¿Cuánta gente se verá afectada por el Brexit? El Brexit se mantiene en suspenso. Boris Johnson, el primer ministro, reafirma que Reino Unido saldrá de la Unión Europea la semana que viene. Un repositorio digital abierto junta de todas las investigaciones hechas en formación en educación, la herramienta busca alentar la producción de conocimiento en el área. Por cuarto año, un contingente uruguayo participó en una feria de diseño de Londres, esta vez tomando como eje las lenguas de diamante de Juana de Ibarburú. Más de 250 profesores se formaron en aprendizaje basado en proyectos mediante los módulos socioeducativos del MEC. Los módulos ofrecen distintos talleres a 59 liceos con modalidades alternativas. Dimensión desconocida dice Montevideo Portal José Manini es de una hipocresía difícil de dimensionar. Aseguró que lo que une a la oposición es una circunstancia querer sacar al frente amplio del gobierno. Tenía médico, ediles blancos no asistieron a la Junta de Colonia que no pudo asesionar por caso de Moreira. Los seguidores del frente y del partido colorado tenían acordado pedir la renuncia del intendente. Se van, el frente amplio aumentó su ventaja con respecto al partido nacional según Cifra el último estudio daba una diferencia de 5 puntos porcentuales entre ambos partidos brecha que creció a 11 en el último mes. Caudillesco Moreira fue enaltecido en Colonia y dijo que la verdad dirá que esto es una patraña poniendo constructora de ferrocarril central firmó financiación con organismos internacionales. Líos internos a de donde Colonia denuncia amenazas desde la propia organización por resoluciones tomadas. Así va la octava clausura la mesa ejecutiva determinó cómo se jugará la octava fecha con un cambio. Con cuidado amenazaron de muerte al fiscal que acusó al argentino Marcelo Balcedo quemaron todo dos hombres resultaron heridos tras un enfrentamiento a tiros en el cerro. Feliz domingo que se somete a votación cuántas personas están habilitadas y que podría anular el voto a todos por igual Cristian Rodríguez publicó en su Twitter publicó debe ser que quiero por igual a todos los peñarolenses tras la victoria de Peñarol Rodríguez junto a sus compañeros y fueron a saludar a los hinchas de la Cataldi y eso le valió muchas críticas una sorpresa OEA expresa preocupación y sorpresa por cambio de cómputo electoral en Bolivia segundo round sindicato del Correo en conflicto exigimos la renuncia de las nefastas autoridades Palacio de la Moneda manifestación frente a la Embajada de Chile con el pedido de renuncia a Piñera donde está tu urna consulta el plan circuital y conoce donde votas el domingo 27 dice Montevideo portal pasamos ahora a diario La República que dice Moreira aseguró que los audios fueron adulterados y que la justicia aprobará la burda maniobra política tras el escándalo político el intendente declarará antefiscalía Cose comparó a la coalición con una pelea de gatos muy inestable Talvi se dio vuelta como una tortilla medalla de oro de las volteretas dice La República Vázquez recibió Martínez y Avillar fue en una reunión de amigos con mate incluido constructora del ferrocarril central firmó contrato para financiar la obra la calle Pou cambió su postura respecto al matrimonio igualitario y la búsqueda de los desaparecidos apoyando ambas a diferencia del 2014 y entonces muchos impulsores de la reforma creen que no soluciona problemas de fondo de la inseguridad a seguro regal Sartori estrenan en noviembre documental que muestra desde adentro su campaña abogado de Aratiri que realizó millonaria denuncia al Estado uruguayo fue ministro de la calle Martínez amplió su ventaja Talvicae y Manini se pone a tiro Novik tenemos que hacer un país en el que haya trabajo en modo Domenech secretario de Moreira comparó al intendente con Gómez Aparicio y Herrera crisis en Chile tiene un solo lado correcto defensa de derechos humanos o el de Graciela Bianchi productores y trabajadores se formaron en manejo de post cosecha de granos referentes de la roja hablaron sobre la delicada realidad que vive Chile oídos sordos mientras Moreira sigue en su cargo la calle esquiva las balas dice hoy la república pasamos a diario el país que dice una multitud respaldó el intendente Carlos Moreira declara hoy ante la fiscal de Colonia por los audios documental en el camino a la presidencia de Ernesto Talvi elecciones la calle critica la campaña del vale todo y pide más respeto por la gente la recta final Martínez enfoca su discurso al público femenino también el frente presentó 395 listas más que los blancos colorados y cabildo abiertos juntos intención de voto las dos novedades de encuesta de cifra crece el FA y cae el apoyo al partido colorado militantes contra vivir sin miedo afirman que la reforma criminaliza la pobreza decisiones de peso la incidencia de Álvaro Gutiérrez en Nacional Talvi le da la espalda a los guiños del frente amplio ponete la pilcha Peñarol ya jugó con 5 camisetas diferentes en 7 fechas también Terrazas un oasis sin salir de casa Aula Felices en que se basa la psicología positiva y como se puede aplicar en clase Daniel Goldman fue defraudado por Tabaré y por el Pepe Novik se reunió con la Aru y llamó a abrir los mercados el riesgo territorial latente en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea 100 dólares para cenar con Marín y Ríos en el Hotel del Prado reclamos la protesta social se extiende y causa conmoción en el mundo también decir adiós en el mejor momento Sobi Gotuso habla de la despedida del dúo salva pantallas 4 días de violencia en Chile 11 muertos destrucción y la pérdida de 20.000 empleos a un mes del estreno de su película Shakira sorprende con un cover de Green Day Rossi anuncia que hay privados con interés en utilizar el tren de UPM Estallan incidentes al estar Evo Morales a un paso de la reelección Tres raíces italianas una organización te invita a viajar y conocerlas El observador por último dice hoy voz cascada insomnio y euforia las señales del cansancio de los candidatos protestas y militarización Chile una explosión sorpresa atizada por errores políticos y expectativas frustradas Nacional con gutiores de técnico Nacional sumó 29 puntos más que Peñarol Review una tableta Android que se transforma en notebook apertura comercial Uruguay insertó en región más cerrada del mundo por política económica según Banco Mundial Caso Moreira blancos de Moreira se abrazan a su caudillo y esperan que la justicia se expida perfilismos afectan la armonía partidaria en el sprint final colorado Aniversario el sodre cumple 90 años con una jornada repleta de espectáculos gratuitos Nacional no sabes que lista votar busca acá entre las casi mil hojas de votación A EBU negocia convenio en bancos públicos con posturas confrontadas en la interna el tapado de la fecha la incansable lucha de Agustín González por cumplir su sueño tricolor también algunas de las noticias del caso Moreira escándalo en Colonia Edila a la que Moreira ofreció sexo renunció a lista que compite con la del intendente Andrés Obrero ex jerarca de la comuna coloniense enfrentado a Moreira también se desvinculó de la agrupación de Ricardo Planchón blancos cruzados en Colonia un comunicado de total apoyo y otro de rechazo a Moreira el intendente de Colonia recibió el respaldo de su lista y el más enérgico rechazo a las formas de hacer política que según la lista 12404 él representa según los candidatos cuando hay que mentir en política se pregunta el observador especial de cerca que candidatos se declaran creyentes los presidenciables hablaron sobre religión y creencias con Facundo Ponce de León Moreira fue recibido como un caudillo en Colonia y dijo que triunfará la verdad el intendente recibió muestras de apoyo popular en su departamento 7 de la mañana con 16 minutos vamos a algo de música y ya venimos con el desarrollo de noticias Hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal segundo premio el Suzuki Alto año 2018 primer premio el Suzuki Alto año 2019 compra tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos soñá participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal el próximo será un gobierno de grandes desafíos pero nosotros estamos preparados porque somos capaces de mirar lo que nos une y dar todo por salto el 27 de octubre elegí con el corazón es ahora safe and sound lo que estamos escuchando como es el nombre de la banda capital cities perfecto safe and sound estamos a las 7 de la mañana con 21 minutos momento del desarrollo de las noticias nacionales la información nacional desde este momento en la siglo ediles blancos no asistieron a la junta de colonia que no pudo sesionar por el caso Moreira los ediles del frente amplio del partido colorado tenían acordado pedir la renuncia del intendente este lunes estaba fijada una sesión especial de la junta departamental de colonia donde el partido nacional tiene mayoría de ediles y allí los frente amplistas y colorados tenían acordado que pedirían la renuncia del intendente Carlos Moreira investigado por fiscalía por pedir favores sexuales a cambio de otorgar la extensión de una pasantía sin embargo los ediles blancos no asistieron a la sesión de la junta que requiere que estén presentes al menos la mitad de los ediles para llevarse a cabo y por tanto no se pudo realizar la reunión y el posterior pedido de renuncia según supo Montevideo Portal en base a fuentes políticas la idea de los ediles frente amplistas es realizar un pedido de renuncia que cuenta con el apoyo del partido colorado y en caso de no alcanzar los votos necesarios porque el partido nacional no los daría se pediría un juicio político sobre el que finalmente decide el parlamento nacional este martes los ediles frente amplistas pedirán que se llame a una nueva sesión especial de la junta departamental el edil frente amplista Michael Scaffar dijo a Montevideo Portal que con 12 votos alcanza para elevar el juicio político del parlamento y precisamente blancos y frente amplistas alcanzan ese número por tanto en cuanto sesione la junta se elevará el pedido consultado sobre el manejo irregular de las pasantías Scaffar dijo sabíamos pero no teníamos pruebas sobre la difusión de los audios el dirigente dijo que salió a flote por una lucha de poder dentro del mismo partido nacional ya que hay dos sectores enfrentados uno sería el de Ricardo Planchón dirigente nacionalista del ala del Lula Calle Pou y otro el de Carlos Moreira hasta el viernes dirigente de Alianza Nacional Sector de Jorge Larrañaga por este motivo Scaffar dijo que con un gobierno nacional dirigido por el partido nacional el Uruguay se cae en 5 minutos en el fondo son mafias las que están actuando añadió sobre el final de la jornada diversos dirigentes nacionalistas y militantes se concentraron en la explanada de la junta departamental para hacer un multitudinario acto en apoyo a Moreira quien asistió y dio un discurso a pesar de esta burda maniobra política que quiere afectar mi reputación después de 35 años de carrera no lo van a lograr no lo van a lograr porque al final la verdad quedará de manifiesto y la justicia dirá que esto es una patraña ha afectado mi honor a mi familia afectos amigos y a todos ustedes que son parte de mi vida señaló en las ciudades de Paso de los Toros y Durazno y en las localidades de Centenario y Carlos Reiles quedarán 10 proyectos urbanizados que a 3 años de construidos por UPM2 retornarán al dominio público y darán soluciones a casi 3.000 personas dijo el director de Ordenamiento Territorial José Freitas estas soluciones atenderán la problemática histórica de las inundaciones en esa zona del Uruguay se inicia el cuarto proyecto de los 10 proyectos de alojamientos temporales que va a realizar la empresa UPM este es el primero que se inicia en el departamento de Durazno en la ciudad de Durazno y esto es una de las características de todo lo que surgió de la negociación con UPM es decir se negoció que UPM construyera alojamientos temporales no concentrados en un solo lugar sino distribuidos en 4 ciudades y en 10 proyectos de tal forma de ordenar mejor ese impacto positivo y también mitigar los impactos negativos y ahora se está iniciando la obra en este primer proyecto de Durazno en la ciudad de Durazno hay dos que ya tienen un grado avance ya notorio un tercero que es el que integra además la mayoría de las viviendas permanentes que luego nos van a quedar recordá que a nosotros nos quedan al Estado luego de que UPM desarrolla su obra a los 3 años esos predios quedan urbanizados y muchos con viviendas urbanizadas con toda la infraestructura de todos los tendidos de los cables los caños la nivelación de los terrenos los espacios verdes los equipamientos comunes y algunos nos quedan con también las viviendas terminadas prontas para ser incorporados en programas sociales de vivienda en uno de estos el tercero que se inició es de viviendas permanentes en Paso de los Toros y este es en Durazno en la ciudad de Durazno que es en un terreno de la ciudad de Durazno Paso de los Toros Centenario Carlos Reiles y Durazno son las cuatro ciudades que están vinculadas al impacto digamos de la construcción de la planta y que nosotros nos queremos que nos queden luego soluciones definitivas de vivienda para estas cuatro ciudades estamos a las 7 de la mañana con 26 minutos continuamos con el desarrollo de noticias a nivel nacional en este caso y que también tiene relación con lo internacional hubo una manifestación frente a la embajada de Chile con el pedido de renuncia a Piñera un grupo de chilenos residentes en Uruguay se manifestó en un contexto de protestas y violencia en su país de origen con un cacerolazo entre cánticos y alzando pancartas con mensajes antifascistas un grupo de chilenos residentes en Uruguay se manifestó en las inmediaciones de la embajada de Chile en Montevideo para expresar su apoyo a las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la manifestación que tuvo lugar junto al vallado instalado por la policía uruguaya en la calle de la embajada un grupo de chilenos residentes en Uruguay leyó una proclama en la que los activistas repudiaron la presencia militar en las calles de Chile usar las fuerzas policiales y del ejército en contra de sus propios compatriotas en lugar de establecer un diálogo que escuche la demanda popular nos parece una medida propia de gobiernos dictatoriales a los cuales el presidente Piñera ha sido enfático en apuntar con el dedo manifestó una portavoz además en el documento los manifestantes exigieron la liberación de todos los detenidos durante las protestas que se registraron en los últimos días en su país como respuesta a una situación de injusticias e ineficiencias por parte del gobierno y agradecieron el apoyo de los uruguayos que se unieron a la protesta Chile ha despertado y nosotras nosotros desde el Uruguay no quedamos indiferentes y les enviamos nuestro apoyo y fuerza a todo el movimiento en los días venideros no a la militarización en Chile y América concluyó la lectura por su parte con la bandera nacional atada a su espalda el chileno residente en Uruguay Pablo Salinas dijo a EFE que la manifestación en el Montevideo convocada por redes sociales responde al estado de carácter crítico grave y social en que se encuentra Chile hay un segundo round el sindicato del Correo está en conflicto dijo exigimos la renuncia de las nefastas autoridades según explicaron desde el sindicato el conflicto se genera por la falta de personal y la renovación de vacantes desde la semana pasada el sindicato del Correo uruguayo está llevando a cabo paros parciales todos los días que están distribuidos en diferentes zonas en el marco de un conflicto con el directorio por la falta de ingreso de nuevo personal el vicepresidente de la asociación de funcionarios postales del Uruguay Juan Acevedo dijo a Montevideo Portal que este conflicto viene desde hace aproximadamente 10 meses atrás según contó Acevedo todos los días se están realizando paros parciales y se desembocarán un paro general parcial este viernes para realizar una movilización los paros parciales se están llevando a cabo para poder realizar entrega de volantes protestar cortar los semáforos de las calles para informar a la población la situación actual que viven los trabajadores del Correo el conflicto en sí lo arrastramos desde hace 10 meses actualmente continúa el mismo conflicto que salió en la prensa hace un tiempo explicó Acevedo ahora en la actualidad en realidad lo que está sucediendo es que seguimos a la espera de que se concreten algunas cuestiones que están en negociación y sobre todo en lo que tiene que ver con el ingreso del personal inmediato porque no estamos pudiendo cumplir con el servicio agregó por otra parte agregó que la gente que se jubila no la renuevan la vacante y allí es donde se genera el problema porque la falta de personal generan un deterioro del servicio y además según explicó Acevedo este servicio público compite con más de 90 empresas privadas las autoridades de la educación participaron en la inauguración del liceo de Bernabé Rivera ubicado en la localidad de ese nombre en el departamento de Artigas la cual asisten 96 alumnos de ciclo básico y bachillerato diversificado en un solo turno la obra se suma a los 350 centros llevados adelante en esta administración y su inversión superó los 38 millones de pesos según dijo Wilson Neto y estamos hoy aquí con mucha alegría mucha alegría porque todas estas localidades de Artigas las hemos recorrido se ha instalado la educación media que antes no existía y luego fue gradualmente generando mejoras hasta llegar a esto esa es la idea de proceso que nos hemos comprometido este edificio por ejemplo se suma a los 350 que en este periodo se han realizado de ampliación importante o obra nueva y que se suman a un total de 700 del año 2005 a la fecha y hay 200 que están ya funcionando en carpeta como los 44 jardines que firmamos hace pocos días o sea en definitiva es un impacto enorme esto es generar igualdad de oportunidades para nosotros esto es redistribución de las capacidades que la sociedad ha generado a nivel social pero también a nivel económico y creo que vale la pena este liceo es un liceo que para el Estado y para la administración tuvo un costo de 38 millones de pesos acá estudia del orden de 100 estudiantes con orgullo decimos que no es despilfarrar el dinero que es atender un derecho el hecho de que prácticamente es de 380 mil pesos por alumno para tener una educación de mayor calidad en mejores condiciones es el camino en el que vamos a seguir avanzando en el entendido ese muchas de estas poblaciones quedaron muy relegadas porque la escala el número y la ausencia de proyectos de futuro porque esto acá es una plataforma de lanzamiento para que el conocimiento circule y para que los jóvenes que hoy están asistiendo a este centro educativo nos permitan pensar juntos una estrategia también de desarrollo productivo y de rearmado nuestra sociedad mucho más equitativa de la que tomamos o sea ese es uno de los grandes desafíos que también existen cada vez que se instala una institución educativa uno ve bueno la inversión las comodidades pero acá lo que estamos hablando es de desarrollo desarrollo humano que nos potencia y nos deja en una situación absolutamente distinta a la que claramente tomamos allá por el año 2005 escuchábamos al presidente de la ANEP Wilson Neto momento de una breve pausa volvemos en minutos llega la primavera y cable visión salto te brinda el mejor entretenimiento con la promo primer mes gratis seis meses al 50% tasa de conexión y primer deco sin costo te esperamos en la rañaga 37 473 34550 098 896 709 el cable de los salteños salto grande no ha pagado la deuda con salto vamos por la energía para el parque agroindustrial allí está el trabajo es necesario es justo vamos por ella la lista 2004 con el sí de la reforma es ahora hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupenzal segundo premio el Suzuki Alto año 2018 primer premio el Suzuki Alto año 2019 compra tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos soñá participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupenzal desde ahora en Celse todos los socios que comiencen a pagar con débito automático tienen un 20% de bonificación y si te haces socio con tarjeta Club del Este tenés dos meses gratis Celse más seguridad más beneficios Rincón 49 teléfono 473 29 398 todos los días con cada amanecer nacen las noticias en Diario Cambio trabajamos para brindarle la información más confiable ahora también a través de nuestra web seguinos en nuestro formato digital con la noticia al momento Diario Cambio te acompaña siempre el próximo será un gobierno de grandes desafíos pero nosotros estamos preparados porque somos capaces de mirar lo que nos une y dar todo por salto el 27 de octubre elegí con el corazón Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo 21 FM 7 de la mañana con 35 minutos continuamos con el desarrollo de noticias a nivel nacional libertad vigilada para la mujer que recibió 30 mil dólares por los 600 kilos de cocaína la imputada recibió el dinero de manos de un militar sobornado por narcotraficantes para sacar la droga por el aeropuerto a mediados de agosto la fiscal de la ciudad de la costa Patricia Rodríguez imputó un policía de Interpol y a un militar de la fuerza aérea por cohecho y tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación el policía y el militar habían facilitado a mediados de mayo la salida desde Uruguay de 603 kilos de cocaína en un vuelo privado que partió desde Carrasco cargamento que fue incautado en Francia el agente de Interpol diseñó la operación en contacto con los narcotraficantes de nacionalidad checa y croata este agente pagó 30 mil dólares al militar de la fuerza aérea para hacer la vista gorda en los controles aeroportuarios y así fue como se cargaron los 39 bolsos con la cocaína el militar entregó ese dinero a su expareja que también fue detenida por la policía y hasta el momento estaba con prisión domiciliaria por el delito de receptación este lunes mediante un juicio abreviado la fiscal Rodríguez le imputó ese delito con una condena a 18 meses de prisión que se cumplirán en régimen de libertad vigilada la fiscal dijo subrayado que la mujer en todo momento aceptó los hechos y colaboró con la investigación judicial el dinero incautado ahora será entregado al fondo de bienes decomisados de la Junta Nacional de Drogas el fiscal de corte Jorge Díaz dijo que el planteo de Marini Ríos forma parte de la campaña electoral y explicó que quien ocupa su cargo no puede hacer ni intervenir en cuestiones políticas eso forma parte de la campaña electoral la fiscalía y el fiscal de corte y el propredor general de la nación tienen expresamente prohibido realizar cualquier tipo de manifestaciones políticas y mucho menos de participar en una campaña electoral por lo tanto no voy a hacer comentarios al respecto usted entiende que la ley que creó la fiscalía está correctamente expresada y por lo tanto no corresponde hacerle ningún tipo de modificación si le contesto esa pregunta estaría participando del debate que le acabo de decir no puedo participar lo único que se puede decir en este momento es que en el día de ayer la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo por unanimidad donde ratifica la postura ya expresado en 12 13 fallos anteriores respecto a la constitucionalidad de la ley que creó la Fiscalía General de la Nación y respecto a dos artículos del Código de Proceso Penal que habían sido impugnados y a ello me remito declaraciones del fiscal de corte Jorge Díaz dos hombres resultaron heridos tras un enfrentamiento a tiros en el cerro de Montevideo ambos heridos se encuentran en el centro organizado del cerro y la policía presume que sea un enfrentamiento entre bandas en la tarde noche de este lunes dos hombres ingresaron al centro organizado del cerro ubicado en el barrio con heridas de bala desde la policía se presume que fue un enfrentamiento entre bandas criminales que se enfrentaron y se atacaron entre sí y como consecuencia de este hecho dos de ellos resultaron heridos uno de los heridos tiene varias heridas en el cuerpo producto de los disparos y el otro un impacto de bala en una pierna amenazaron de muerte al fiscal que acusó al argentino Marcelo Balcedo Alejandro Machado recibió una nota con una amenaza y la fiscalía no tiene claro el origen más allá de conjeturas el fiscal Alejandro Machado quien acusó al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo por lavado de activos contrabando y tráfico de armas recibió una carta por correo que contenía una amenaza de muerte según informó el observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de fiscalía el mensaje señalaba fiscal Machado acepte acuerdo devuelva dólares cuide a su familia cuídese según detalló el matutino debajo de la hoja aparecían dos iniciales como firma BF la fiscalía no tiene claro el origen según supo Montevideo Portal más allá de algunas conjeturas el fiscal de corte Jorge Díaz dijo el observador que ya remitió la amenaza a Gilberto Rodríguez quien la investiga y que se comunicó con Machado para transmitirle su apoyo y respaldo estamos permanentemente evaluando situaciones de riesgo como esta y otras comentó Díaz un funcionario de la guardia republicana mató a dos perros que estaban atacando a la madre del propietario de los animales el hecho ocurrió en el barrio de la Unión en la capital del país ahí fue cuando la republicana vino lo que atinó fue abrir la ventana cuando abrió la ventana vio que tenían a la mujer sujetada y lo que atinó fue sacar el revólver decirle a la señora si le autorizaba a disparar la señora dijo que sí después tuvo que llamar pedir autorización por handy a la central cuando le autorizaron que sí que avisó que le iba a disparar ahí fue cuando empezó a detonar contra los animales desde que empezaron a escuchar los gritos hasta que se dio todo eso que llegó el efectivo de la guardia republicana cuánto tiempo pasó aproximadamente y pasaron unos 10 minutos más de 10 minutos mientras todo eso los perros seguían atacando y los vecinos estaban y los vecinos y los que estaban acá presentes estaban tratando de llamar la atención de los perros para que los perros vinieran hacia la puerta hacia la ventana y soltaran a la señora pero no fue tú me decías que escucharon como 11 detonaciones sí como 11 detonaciones se escucharon más aproximadamente y después sacaron a los perros para afuera ya muertos obviamente estos perros según algunos vecinos pertenecían a su hijo sí a su hijo el hijo después vino y dijo que se era a cargo de los perros y los efectivos policiales lo desposaron y lo dejaron ahí sentado un niño de un año murió en pan de azúcar en un posible caso de púrpura fulminante el menor residía en la estación de flores y dejó de existir el domingo por un cuadro infeccioso el pequeño de un año y dos meses fue ingresado en el centro auxiliar de pan de azúcar en estado grave con una enfermedad que evolucionó con extrema rapidez según informó el medio local semanario la prensa en base a fuentes no oficiales el menor presentaba un cuadro infeccioso que ocasionó su muerte en forma rápida pudiendo tratarse de un caso de púrpura fulminante enfermedad producida por la bacteria meningococo de acuerdo con el citado medio las autoridades de la salud investigan el caso la crónica detalla que el personal del sanatorio agotó los recursos haciendo todo lo humanamente posible para salvar la vida del niño pidiendo incluso asistencia a los equipos médicos de motoristas privadas y unidades de emergencias móviles de la ciudad ante casos de púrpura fulminante en nuestro país se activa un protocolo de contención y prevención de contagios que se extiende a todo el entorno de la persona afectada como su familia centro de estudios etcétera según la prensa el domingo un móvil de la dirección departamental de salud llevó medicación a la casa del menor fallecido firmó el contrato para la financiación del ferrocarril central el banco interamericano de desarrollo la CAF CAFAM y dos bancos privados internacionales asegurarán los recursos para la inversión de casi mil millones de dólares el consorcio vía central a cargo de las obras del ferrocarril central firmó este lunes el contrato de financiamiento del proyecto que prevé una inversión cercana a los mil millones de dólares el ministro de transporte y obras públicas Víctor Rossi destacó la noticia y aseguró que es la confirmación de que el proyecto sigue adelante con sus trabajos y su cronograma el ferrocarril central tendrá capacidad de transportar cuatro millones de toneladas entre Montevideo y Paso de los Toros UPM utilizará el 50% de la capacidad y se pretende que el resto sea utilizado por otras empresas que ya han manifestado interés el representante del consorcio vía central expresó que con la firma del contrato está asegurado el financiamiento de las obras por parte del BIT CAF CAFAM y dos bancos privados internacionales 90 deliveries murieron en accidentes de tránsito en el primer semestre del año el ministro de trabajo Ernesto Murro participó de una instancia informativa y de concientización para quienes se desempeñan en esta tarea nos duele nos duele cada muerto nos duele cada cosa que pasa cuando vemos una moto tirada o una bicicleta en el suelo en el 2018 murieron 215 de ustedes y eso nos duele eso nos debe pegar el primer semestre de este año murieron 90 de ustedes y ustedes están trabajando y eso es una muy buena cosa porque eso indica que ustedes son gente que quiere trabajar y que agarró esto porque bueno es lo que salió capaz que alguno porque le gusta capaz que otro porque es lo único que tiene capaz que otro porque es lo que puede hacer me enteré a través de Inefop y de otros compañeros que trabajan en una empresa la verdad que es muy bueno muy informativo aprendemos cosas que en realidad tenemos soledades en la memoria y la verdad que tiene cosas muy interesantes para aprender ¿qué herramienta nueva dirías que te dio? herramientas siempre menos auxilios más que nada que no estaban muy en cuenta como dijo el compañero los primeros auxilios segundo te señalan los derechos que tenés las obligaciones que tiene el empleador y todo y está básicamente es eso y la información que te dan en todo de cómo tenés que andar en la calle de las pruebas que te hacen en eso nomás mucha gente te tira el auto adelante si vos no vas a una velocidad o algo tenés que frenar de golpe o algo y la mayoría de las veces no te respetan mismo a veces nosotros también cometemos errores a que eso no tenemos que hacer cargo nosotros 7 de la mañana con 46 minutos momento de la última pausa musical por supuesto y ya venimos Hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal segundo premio el Suzuki Alto año 2018 primer premio el Suzuki Alto año 2019 compra tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos soñá participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal 7 de la mañana con 51 minutos ¿qué estábamos escuchando Diego? John Mendes John Mendes sí Treat you better ¿no? bien perfecto andamos bien sincronizados en el tema de la música y los temas estamos ya en la recta final momento de repasar los títulos de Diario Cambio en la mañana de la siglo noticias locales comerciantes de Salto piden control de DGI y BPS en locales informales desde el centro comercial señala que no se oponen a las fiscalizaciones pero consideran que deben ser tanto para el comercio formal como para el informal pudo ser una tragedia en la fotografía principal un microescolar que transitaba por calle Sarandí con niños a bordo rompió un neumático y por centímetros no cayó desde el puente Sarandí vecinos de la zona sostuvieron el vehículo para que los niños y chofer pudieran salir no hubo lesionados felizmente oficina electoral a justa elección se dispusieron 276 circuitos en todo el departamento y hay más de 100.000 salteños habilitados para votar el domingo la oficina electoral de Salto informó algunos detalles a tener en cuenta a la hora de emitir el voto policiales hicieron un boquete e ingresaron a una oficina Colonia cientos de blancos expresaron su apoyo a Carlos Moreira de este momento todo el deporte en la siglo campeonato uruguayo decisiones de peso la incidencia de Álvaro Gutiérrez en nacional básquetbol por donde se pueden ver los partidos de la NBA en Uruguay Peñarol ya jugó con 5 camisetas en 7 fechas cuántas de ellas ganó de los partidos de los puntos Copa Libertadores Gallardo Alfaro cruce de declaraciones que calienta el superclásico que va esta noche los 23 del fútbol uruguayo que podrían integrar la selección España el acuerdo por el que el Barcelona podría contratar a José Magiménez básquetbol Olimpia y Hebraica Maccabi siguen imparables en la liga el brutal codazo que eliminó a Francia del mundial de rugby Joe de goles de la séptima fecha del torneo clausura el presidente de Huracán entró al vestuario de los árbitros Brian Lozano volvió a Santos con gol y asistencia España José María Jiménez tuvo la visita de un ídolo en el entrenamiento está en una foto con el Tony Pacheco así se jugará la octava fecha del torneo clausura Zidane está contra las cuerdas y el sustituto es un peso pesado Balón de Oro no hay uruguayos entre los 30 mejores jugadores de la temporada dice ovación títulos del 10.1 Copa Libertadores River Plate en la bombonera para ratificar el 2-0 y llegar a la final tenis Cuevas ante Baurrinca en el ATP 500 de Basilea fútbol salteño atrasados van el 23 y el 30 la decimoprimera el 3 de noviembre básquet salteño nacional ganó apretado en el cierre tras reacción de Salto Uruguay Liga Uruguaya victorias de Viguá Hebraica y Olimpia por la cuarta fecha justamente los detalles después de la reunión del Consejo Superior ayer es que este miércoles 23 jueguen Universitario River Plate y Seibal ante Ferrocarril mientras tanto el miércoles 30 de la semana que viene Universitario va ante Ferrocarril y así se ponen todos al día recién el domingo 3 de noviembre se disputará la decimoprimera fecha que fue la suspendida este pasado fin de semana teniendo en cuenta las precipitaciones que se registraron y que el próximo domingo como hay elecciones nacionales tampoco se puede jugar candidato opositor en Bolivia acusa gobierno de fraude electoral y estallan protestas la autoridad electoral de Bolivia publicó el lunes por la noche nuevos datos que daban al presidente Evo Morales suficientes votos para ganar las disputadas elecciones en primera vuelta provocando acusaciones de fraude de su principal rival enfrentamiento en las calles y ataques a oficinas electorales manifestantes desafían toque de queda en Chile y Piñera modera tono y convoca a diálogo el Brexit en una encrucijada mientras Johnson se enfrenta a otra votación crucial marcados globales acciones europeas bajan levemente la libra cae antes de las votaciones por el Brexit Trump renueva licencia de tres meses para Chevron en Venezuela México investigará responsables en liberación del hijo del Chapo Guzmán habrá un antes y un después de llamada entre López Obrador y Trump sobre tráfico de armas fuerzas lideradas por los kurdos dicen haberse retirado de ciudad fronteriza de Siria violentos fin de semana en Chile desnuda las desigualdades en la Suiza de Latinoamérica las violentas protestas del fin de semana desdibujaron la imagen de estabilidad que le había ganado al país el apodo de la Suiza de Latinoamérica y dejaron en evidencia la tremenda inequidad social que el presidente Piñera deberá atacar para asegurar su futuro político y el rumbo de la nación Morales lidera elecciones en Bolivia pero enfrentaría el balotage con Mesa o no dependiendo ahora de lo que suceda con esta nueva información de la corte electoral 8 grados misma sensación térmica todavía con niebla 100% la humedad los vientos del este noreste a 9 kilómetros en la hora 1016 milibar en la presión atmosférica la visibilidad bastante reducida según también acudieron a esta hora 22 la máxima para hoy 26 de sensación térmica nubosidad variable y algún chubasco pasajero durante el día por la noche con nubosidad variable 10 de mínima así estará entonces durante las próximas horas para los próximos días mañana miércoles 24 de máxima 11 de mínima parcialmente soleado el jueves 26 14 agradable con nubes y sol viernes 28 14 también agradables con nubes y sol el sábado 30 de máxima 19 de mínima con algunos chubascos en la tarde el domingo 27 de máxima 16 de mínima con fuertes tormentas temprano el lunes 25 20 algunas tormentas el martes 26 14 todavía con tormentas que se estarán registrando sobre nuestra ciudad con esto nos despedimos la reencuentro mañana a las 7 de la mañana para compartir más noticias en Asilo para comenzar el día informado Rodrigo Tejeira está en la siglo 21 siempre juntos 2 2 3